Ganar el primer lugar en un programa de música es un gran logro para cualquier idol y a lo largo de los años ha habido algunos momentos extremadamente emotivos en los que los grupos ganaron por primera vez. Ahora el programa Show Champions de NBC ha estado ganando atención, esto debido al programa del 6 de marzo, donde idols importantes fueron nominados, incluidos Cavity, Le Serafin, Bibi y Taehyung de NCT. Entre los nominados se encontraba el grupo de inteligencia artificial llamado Playb, quienes lanzaron su canción Wait for Love. A pesar de que los miembros son de inteligencia artificial, el grupo ha acumulado un gran número de seguidores y la canción casi ha alcanzado las 6 millones de vistas. Y durante la transmisión de Music Show del 6 de marzo, Playb sorprendió a todos al obtener el primer lugar, venciendo a populares y grandes idols de la industria. Como era un espectáculo especial, ninguno de los grupos estuvo allí presente, pero no fue sorprendente que los fans quisieran ver cómo un grupo de inteligencia artificial haría su anchor. Mientras tanto, Playb ha hecho historia como el primer grupo de inteligencia artificial en obtener una victoria. Playb ¡Gracias!